ocupado por la situación económica, porque a esta altura la gente ya no le alcanza para comer. Al mismo tiempo pidió no hacer terrorismo porque la gente está muy asustada. Si el líder de la CGT oficial, o más cercana al kirchnerismo, se ve forzado a decir que a la gente no le alcanza para comer, calculen ustedes cómo está la situación en el campo gremial. Moyano pidió 3 mil pesos hasta las paritarias. La UTA pidió 2 mil a cuenta para negociar. Sin embargo, hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, salió a decir que el gobierno no es partidario de entregar nada a cuenta porque para el gobierno no hay ninguna situación extraña o preocupante que haga a menestero necesario posponer las discusiones paritarias. También hoy Capitanich culpó a los empresarios por los reajustes de precios y recordemos que ayer junto a Kicillof anunciaron que congelaban los aumentos de los electrodomésticos en un 7,5%, retrotrayendo el aumento del 15% que habían manifestado distintas empresas del sector. Los anuncios de última hora. Las conductas empresariales en la República Argentina verdaderamente son nocivas para el funcionamiento del sistema económico. Entonces creemos nosotros que la intervención regulatoria del Estado es lo que va a permitir ordenar el comportamiento de la cadena. No sin antes criticar otra vez a los empresarios. Jorge Capitanich anunció que el lunes se va a firmar un acuerdo de precios con los sectores de la construcción para que los vaivenes del dólar no peguen directamente en el bolsillo de los consumidores. Pero también dejó en claro que el gobierno no está dispuesto a conceder un adelanto de 3.000 pesos antes de las paritarias de febrero, como ayer lo pidió el titular de la CGT, Hugo Moyano. Conductas inescrupulosas de empresarios lo que promueven son aumentos por las dudas. Y la verdad es que en realidad lo que hay que valorar es lo siguiente. Primero, cada comerciante o empresario tiene un costo de adquisición de un bien. Un proveedor le vende un precio determinado y ese precio determinado más la agregación de valores, etcétera, tiene un precio de venta. Entonces en general es precio de venta menos costo de venta. Acá todos establecen un costo de reposición superior. En consecuencia acumulan una tasa de excedente a costillas del consumidor. No existe ningún tipo de razones objetivas para alterar las normas del desenvolvimiento de las negociaciones colectivas de trabajo. Por lo tanto, los convenios colectivos de trabajo existen y van a funcionar conforme a los parámetros establecidos actualmente. Las paritarias en todas sus órdenes y manifestaciones van a cumplirse regularmente. Algo de lo que el jefe de gabinete confirmó hoy, había adelantado ayer el ministro de Economía. Esto es retrotraer los precios de los materiales de la construcción y electrodomésticos. Estas empresas, las de la Cámara y las empresas que mencioné, comprometen a retrotraer los incrementos de precios, en algunos casos ya realizados, a los precios vigentes el 21 de enero. Es decir, previos al deslizamiento cambiario del que ya hablamos largamente, pero en particular previos a algunos aumentos que se observaron en diferentes puntos de la boca de comercialización. En lo que respecta a electrodomésticos, se ha dispuesto, se ha acordado, retrotraer los precios vigentes en la misma fecha con un techo. Voy a hacer, ese techo es del 7,5%. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de las distintas crisis que hemos atravesado en la Argentina, es que los precios que suben difícilmente...